Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos chavales a Modern Warfare 2 Estoy grabando un montonazo de vídeos hoy porque tengo muchas ganas de grabar Hoy jugamos con la AK-47, ya sabéis, después de una partidita de Modern Warfare 3 con este arma La AK-47 para diferenciar, ya sabéis, antes lo hemos hecho con las caraches, perdón, con la ACR Lo haremos con muchas más armas, la verdad, sin que no os preocupéis, que habrá muchas más armas Las cuales podremos jugar y podremos disfrutarlas, por supuesto, ¿vale? Aquí hay un nota Había dos, tío, había dos notas ahí, no los he visto Bueno, he visto uno, pero se me han cruzado Lástimamente se me han cruzado y no lo he podido ver bastante fuerte Vale, es que ni nadie, aquí me van a matar seguramente Pues no ¡No! El comando me ha fallado, me ha fallado el comandito Ya sabéis que chavales, que este arma tiene un potencial Madre mía, papá Madre mía, papi Papi, papi ¿De dónde me ha matado, tío? ¡Oh! Estaba campeando, tío Estaba campeandete Estaba campeandito, campeandete Está ahí, tío Sólo maté ¡Oh! Lo he visto tarde, tío He visto tarde a ese individuo ¡Qué pena! Y esa piña no sé quién me ha matado No, esa piña... No me ha matado nadie de la piña ¡Mam! ¡Mam! ¡Hostias! Cuidado Vale Voy a tirar tu ruidora Vale, nadie por ahí Me voy a meter aquí Como el que nos quiere ¡Madre mía! ¡Qué gente se mete ahí, no! Me va a caer un Kiko o algo Vale Tiene maratón Por eso mi Claymon no ha explotado Bueno, ha explotado, pero no lo ha matado ¡Qué lástima! Vale, bueno, chavales Ya sabéis AK-47 Me encanta este AK-47 La verdad Tiene un potencial muy duro Muy fuerte Y se hace de notar, tú Se hace mucho de notar Cuidado con el Predator Vale, ha fallado el Predator Me encanta que falles el Predator, crack Hay otro Cuidado con el Claymon Cuidado con el Nota Vale Me gustaría ponerme en verdad silenciador Porque Al ponerme silenciador Va mucho, mucho mejor No voy a cruzar, obviamente Me ha matado una vez Ya dos veces No, obviamente Vale, me cargo a ese Aquí creo que hay otro Le voy a poner aquí el Claymon Por si alguien lo quiere coger, ¿sabes? Yo invito a que alguien lo coje UBA UV en línea A ver ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Vale, a ver si se asoma alguien por ahí Alguien sí tiene que asomar Vale, guay Y ahora aquí Hay gente Voy a dejar que pase Porque viene otro por aquí Vale, ¿dónde están? Vale La cuestión de todos Donde está esa gente, ¿sabes? Me van a matar, creo yo Porque estoy en una posición Súper mala Súper, súper mala Súper, súper mala Atrás hay uno Otro más Creo que tengo otra gente No sé Estoy perdido No hay ni nadie Venga, mátame a uno, Harrier Mátame a uno Buena Vale, me lo cargo yo Perfecto Vale, ya tengo la racha Vale, estoy contento Damn ¿Cómo ha durado tan poco el Harrier, no? Ha durado menos que una pompita, ¿sabes? ¿Pero cuánta gente había ahí? Vamos a tirar el peblo, entonces Dejamos que suba Impacto, tío Impacto me ha hecho En las Paz Flipante Flipante Tía, turidora para allá Aquí que hay gente No, no No voy a ir a por él, obviamente Vale, hay dos Bueno Hay dos, pero hostia Vale, uno por ahí No lo veo bien No lo veo Ahí está Vale Ahora sí Ahora sí lo he visto Muy bien Van a venirnos por aquí Creo que hay gente Tiramos a turidora Tiramos otra vez a turidora Porque creo que vienen por aquí gente Arriba creo están, ¿eh? Están arriba creo No me echéis mucha cuenta Pero creo que están arriba Vale, vamos a dejar que pase Pasa Vale, guay Y va la cabeza, ¿eh? El tiro va la cabeza Donde yo diga va la bala Ahí va uno Sómate 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 Sómate, tonto Le da vergüenza Le da vergüenza Le da vergüenza ¿Qué coño? ¿Por qué ha sonado eso? No se quiere asomar, tío No estaba atento Las cosas como son Ya No Me mató Ay, mierda, tío Reset Ese me ha reventado la cabeza Y no va a nadie, ¿no? Seguirá muerto Me refiero El... Bueno Me matan con Kiko también Vamos, chavales Por cierto Otra cosa importante Sobre este arma El cual No lo he dicho Pero hay que decirlo Tiene un retroceso Muy, muy tocho, tío Pero muy, muy tocho El cual No mola ni un pelo ¿Para qué nos vamos a engañar? No mola mucho Que tenga un retroceso tan grande Pero El potencial que tiene Es muy tocho también, tío Las cosas como son Tiene un potencial Muy grande Déjame matar a uno No Mierda Me ha tirado un Kiko, tío Será cerdo Me faltaba uno Me faltaba uno Para el Harrier Me faltaba uno Para el Harrier, tío Qué lástima Vale, ahí va uno Habéis visto el retroceso Que tiene, ¿no? Es muy grande, tío Pero El daño que tiene Es aún más grande ¿Sabes? Es la cuestión de todo Una cosa no quita la otra Eso está claro Vale Vale, un poquito de pre-file Siempre Nunca viene mal Vale Nada Por ahí creo que hay gente No Asistencias Lo estamos encerrando ahí Eso me gusta Perdemos Perdemos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Perdemos Bravo Vale UAV Si está en el avión Esta es mi Fite que le he dado, ¿eh? Fite que tira el cuchillo Antes yo, tío Para intentarlo A matarlo Vale Vale, me voy Me voy Me voy No No me ha dado tiempo, tío Me encanta meterme en el respawn En este mapa, tío Os lo digo de verdad Pero ¿Qué dices, tío? What? Cuidado Me va a matar el Harrier No me mata Va, tío Disparo muchas balas, tío Pero es que Me encanta, tío No debería hacer eso Sí, lo sé Pero Lo gozo muy fuertemente Si nadie, ¿no? Vale En el avión no hay nadie tampoco, ¿no? Vale, guay Así en sí Vale Vale, me voy de aquí Vale Mis compañeros están metiéndose Mucho en el respawn Creo que tengo gente por aquí Creo ¿No? Pues me ha dejado por mentiroso Entonces Me ha dejado por mentiroso Jugó a un enemigo avistado Jugó a un enemigo avistado ¿Dónde estaba? Estaba abajo, ¿no? Sí, efectivamente Estaba abajo Aquí la gente está usando Kikos, tío Pero bueno Vamos a echarle frente igual Cuidado Ahí estamos Esperamos que explote Nadie Nadie por ahí Vamos avanzando poco a poco Obviamente Ah What the fuck Tío Por la puta espalda Y esa Y ese respawn, tío De por la espalda No lo he entendido Mierda No me ha dado tiempo Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Bueno Tú Deja de tirarme Kikos Por favor Solo pido eso, tío Deja de tirarme Kikos Cabrón Ahí estáis viendo El retroceso que tiene ¿No, chavales? Para que veáis Dato importante Vale No debería Me da igual Nadie por aquí Habéis visto Cómo se ha girado El Harrier, ¿no? Habéis visto Cómo se ha girado Tan rápido El Harrier El mazo huevón Nadie por aquí Ha caído Pullero Pero muy rápidamente Vale Y no hay nada en medio Ya tiene silenciador Ahí hay uno Digo Si no se da cuenta El detrás Mía Puede que Mata a los dos Pero claro Digo Era para jugármelo La verdad Nada de aquí Buah, tío Nada más que hacen matar Con puto Madre mía Con camaleón Y todo What the fuck Vale, chicos Me faltan cuatro puntos Para ganar la partida Vamos a conseguir la partida ¿Sabes? Yo las quiero ganar Aunque no he ido por bandera Sinceramente Las cosas como son Vale, doble No puede ser No puede ser No puede ser Qué suerte va a tener Ha fallado Ha fallado Ha fallado Ha fallado Esta es la nuestra Esta es la nuestra Esta es la nuestra Victoria 62-24, chicos Con esta AK-47 De Modern Warfare 2 Adiós